Ay que bien que es Disco Sali Los pobres de espíritu vendrán En gila india y me dirán Que les dejemos como están flotar en paz Y los fusilánimes también Querrán un destino menos cruel Algo que les permita contemporizar Un mural El reloj molecular Se paró hace tiempo ya Ha dejado en el ambiente Un viejo muerto del cristal Una vieja superstar Se ha cansado de esperar Tuvo sus quince minutos Y no menos ni un probar No hay excepción Ni condición Incluso la ironía Tuvo que acabar ¿A quién contó Que en Nueva York Disco Sali Había dejado de bailar? El último Neanderthal se irá Nadie le puede ayudar El homo sapiens sorrirá Gritar ¡Auchá! El ángel caído trepará A lo más alto y saltará Porque las alas no le dejan respirar Ni volar El reloj molecular Se paró hace tiempo ya Ha dejado en el ambiente Un eco muerto del cristal Una vieja superstar Se ha cansado de esperar Tuvo sus quince minutos Ni uno menos ni uno más No hay excepción Ni condición Incluso la ironía Tuvo que acabar Dejarlo estar Quiero flotar Alguien encontró Que en Nueva York Que en Nueva York Disco Sali Ha dejado de bailar No hay excepción Ni condición No hay excepción Ni condición Incluso la ironía Tuvo que acabar Dejarlo estar Quiero flotar ¡Viva!